11 y 56 y llegó el momento de informarnos un poco porque el deporte también está sufriendo la cuarentena, está sufriendo la pandemia, el COVID se ha apoderado del deporte y aquí la mesa se ha apoderado de Marquitos Aramburu. Ayer fue el día D del fútbol argentino, 30 de julio, día en el que se terminaban los contratos de muchísimos jugadores, más de mil jugadores en todo el fútbol argentino, 200 de la primera división, se quedaron libres, se les terminó el contrato y pasa algo en el fútbol argentino, que es que no se sabe cuándo se va a volver a jugar por un lado y por otro lado es que no va a haber descensos hasta 2021, entonces muchos equipos que hacen, dicen yo no renuevo el plantel, si no sé cuándo vuelvo a jugar, si cuando vuelvo a jugar sé que no me voy al descenso, bueno, no gasto plata en salarios y es así que muchísimos equipos están dejando libres a un montón de jugadores. El caso de San Miguel que dejó libre a todo su plantel. San Miguel, equipo de la B metropolitana, dejó libre a todo el plantel, 18 jugadores de San Martín de Tucumán, puntero de la B nacional, puntero equipo que tiene todas las chances de ascender, que incluso quiso ascender por escritorio, todavía no se lo permitieron, dejó libre a 18 jugadores, incluido su dupla técnica, y esto es algo que está pasando en todos los equipos a todas las escalas. No está confirmado, pero supuestamente AFA se va a hacer cargo de un salario mínimo para aquellos jugadores que se queden libres, no está confirmado. ¿De qué sería, de cuánto sería este salario mínimo? Bueno, para los jugadores de primera división, 34 mil pesos, para los de la B, B nacional, 28 mil, B metropolitana, 23 mil, y jugadores de la C, 20 mil pesos. Todavía no está confirmado, pero hay que, a ver, el futbolista de los equipos que no son top vive el día. Es un obrero más, es un trabajador más, es un laburante más, sobre todo los futbolistas de equipos de la C, que además tienen otros trabajos más allá del fútbol. Recordemos el caso del jugador de Temperley que salió hace poco en las noticias que salía a repartir pizzas, ¿no? Bueno, hay jugadores, muchas veces pasan cuando se juega la Copa Argentina, ¿no? Que enfrenta jugadores de la C contra River, por ejemplo. Real Pilar. Y ahí te enterás que capaz el 4 de Real Pilar es basurero y sale con el camión todas las noches, ¿no? Entonces es crítica la situación de muchísimos jugadores del fútbol argentino que hoy se están quedando sin laburo, porque hay que verlo de esa forma, ¿no? Para este caso hay que dejar de verlo como un deporte, como una pasión, lo que nos gusta a todos, sino que hay más de mil personas que se están quedando sin trabajo hoy en día porque los clubes han decidido con futbolistas argentinos agremiados que podían, digamos, no renovar los contratos. En muchos lugares del mundo lo que se hizo fue poner por obligación que se prorrogue obligatoriamente, ¿no? Los contratos por un tiempo hasta que esté más claro el panorama de cuándo iba a volver el fútbol. Mientras tanto, en un universo paralelo vive Tevez. Claro, y ahí está toda la novela de Boca con Tevez, Tevez que hoy es parte de esos mil jugadores, obviamente Tevez no tiene problemas para llegar a fin de mes, pero es parte de esos mil jugadores. Hoy Tevez es jugador libre, no tiene contrato con Boca. Hay toda una novela que empezó la semana pasada con el patrón Bermúdez y Raúl Cassini, glorias de Boca y parte de la comisión de fútbol de Boca, diciendo que Tevez era un exfutbolista cuando ellos llegaron y que ellos lo habían recuperado. Bueno, eso empezó un ida y vuelta, Tevez diciendo que jugaba seis meses gratis, Boca no le gustó eso. Bueno, hoy en día Tevez es futbolista libre, no está clara cuál va a ser la propuesta que se termine firmando, porque hay muchas diferencias. Parecía que iban a firmar ayer, que iban a llegar a un acuerdo, pero finalmente no fue así. En estos días se va a resolver la novela Tevez, que como dijimos recién, está en otra escala, ¿no? Igual que Marcos Rojo, jugador de Estudiantes, que jugó creo que uno o dos partidos nada más, y que ahora se le vence el préstamo y debe volver a Manchester, en donde sí hay fútbol en la Premier. Seguramente Marcos Rojo va a jugar muy poco. El que sí está contento es Nacho Escoco, que hoy confirmó su vuelta a Newell's Old Boys, su cuarta etapa, que es parte de esta movida de jugadores libres. Bueno, Nacho aprovechó que se quedó libre, no renovó con River, y volvió al club de sus amores a Newell's Old Boys de Rosario. Y volviendo a Tevez con un fuerte rumor jugador en el universo corintiano, que dicen que Tevez ya es jugador del Corinthians. Se habla de Corinthians y de West Ham, dos posibles destinos para Tevez, que además dijo que quería ser presidente. Pero esa es otra historia.